Estoy a punto de salir Temprano, tarde, muy puntual La banda estará Y la gente vaya a saber Buscaremos el placer De escucharnos y tocar Doy gracias por estar a punto De salir a tocar A nadie vamos a engañar Aquí está todo lo que hay Y lo que no hay Lo que uno sueña alcanzar Siempre habrá un nuevo escalón Siempre arriba como el sol Doy gracias por estar a punto De salir a tocar Siempre se trata de lo mismo Poner de acuerdo nuestras almas El desafío de aceptarse Conviviendo con la ayuda del misterio Y la sed El desafío de aceptar Estoy parado en el umbral A punto de salir a ver A recuperar La emoción que pude sentir Bajo luces de color Compartiendo mi temblor Son unos años Y tal vez instantes Deberte Mirar Leslidean Entre En Te Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.